Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 6 de abril y recordamos al profeta Samuel Samuel significa Dios me ha escuchado En las Sagradas Escrituras la historia de Samuel es una de las más interesantes y hermosas Está narrada en los libros que se titulan Primera y Segunda de Samuel en el Antiguo Testamento Era hijo de Elcana y Ana, dos israelitas muy creyentes Ana tenía la enfermedad de la esterilidad que le impedía tener hijos Y por eso la otra esposa de su marido la humillaba continuamente con insultos Ana lloraba de continuo y ya no quería comer Sucedió que un año cuando subieron a rezar en la casa de oración De Israel en Silo Ana se quedó mucho tiempo junto al altar rezando con mucha fe y gran fervor Y el sacerdote de Elit al verla mover tanto los labios le dijo Usted debe estar borracha y así no debería venir acá Ella le respondió No estoy borracha, lo que estoy es muy angustiada Y he venido a implorar el favor de mi Dios El sacerdote le dijo vete en paz que el Señor ha escuchado tu oración Entonces Ana le hizo a Dios este voto o promesa Si me concedes un hijo varón te lo ofreceré para que se dedique a servirte a ti en la casa de oración Y se volvió contenta a su casa Al año le dio Dios a Ana su primer hijo al cual le puso el nombre de Samuel Que significa Dios me ha escuchado El sacerdote del templo se llamaba Elit Tenía dos hijos muy atrevidos que cometían muchas fechorías y maldades Y el papá no se atrevía a corregirlos Los pecados de esos jóvenes disgustaban mucho a Dios Y él se propuso enviarles un castigo El niño Samuel se quedaba cada noche a dormir en la casa de oración para cuidarla Y una noche oyó que lo llamaban diciendo Samuel, Samuel El joven creyó que era Elit el que lo llamaba corrió a donde estaba el sacerdote y le dijo Aquí estoy Señor me has llamado Y así sucedió en varias oportunidades Hasta que recibe la voz de Dios que le dice Voy a castigar a Elit y a sus hijos con terrible mal Porque los hijos hicieron grandes males y el padre no les ha corregido El pueblo eligió entonces como sacerdote al joven Samuel Y Dios empezó a traerle sus mensajes Y a guiarlo en todo porque Samuel era un santo Llegó incluso a ocupar un alto puesto en la sociedad Así terminó santamente su larga vida Este hombre que desde pequeño fue llevado por su madre a servir al altar de Dios Que Dios nos envíe santos sacerdotes como Samuel Música 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 Amén.